El municipio de Samaniego espera que los anuncios realizados por el gobierno nacional se consoliden con los diálogos vinculantes de paz, el territorio históricamente afectado por la presencia de grupos ilegales. Ante el anuncio de un cese multilateral del fuego, los municipios afectados por el conflicto armado destacan la posibilidad que se presenta con el actual gobierno de encontrar una paz total. Todas las alternativas para buscar la paz son bienvenidas, Samaniego ha sido más de 45 años que ha sido afectado por diferentes grupos al margen de la ley, en este momento está presente el ELN y si hay una iniciativa de paz, bienvenida sea porque Samaniego lo requiere, Samaniego y la región en sí lo requiere, buscar alternativas que beneficien a la paz, sobre todo con proyectos productivos que mejoren las condiciones de los campesinos y que podamos de esa manera pues erradicar primero el cultivo de uso ilícito y segundo pues con eso buscar también que los grupos al margen de la ley puedan hacer diálogos o se desplacen o se erradiquen o se acaben, perdón, y de esta manera pues tener la paz que tanto anhelamos en nuestro municipio. El mandatario dijo que un posible diálogo con el ELN genera mucha expectativa entre la ciudadanía de su municipio después de años de presencia de este grupo insurgente en esta región del país. Bueno, hasta el momento pues no tenemos un comunicado oficial del señor presidente, nosotros fuimos convocados por él y la asociación de municipios, pero lástima que no pudimos conversar, sin embargo tengo entendido que van a ser unos llamados por la zona pacífico para buscar unos acercamientos con los alcaldes e implementar estos procesos. Por otra parte pues cualquier actividad que busque la paz pues es bienvenida y sabemos que toda la comunidad va a estar atenta y va a tener una respuesta positiva, ya depende pues los grupos al margen de la ley que tanta receptividad tengan en estos procesos, esperamos que sea positiva también. El alcalde dijo que existen varias preocupaciones por la presencia del narcotráfico, la propuesta de la nueva política antiderogaz genera una revisión a la asistencia a las comunidades. Mire, no es tan, es muy complicado porque nosotros no solamente somos productores sino que somos un corredor, entonces más que el tema de solamente los cultivos ilícitos es buscar alternativas porque el corredor que tenemos hacia la zona pacífica es complicada trabajarla porque son zonas alejadas donde no tienen vías, no tienen infraestructura, no hay puentes, no hay comunicación y eso es lo que afecta y los campesinos pues digamos en un término no tan claro pero han acudido a los cultivos de uso ilícito para tener una forma de subsistir. Por eso es muy importante no solamente buscar los procesos de paz sino trabajar con alternativas complementarias como es inversión, como son malla vial, proyectos productivos que realmente toquen al campesino y ellos tengan alternativas de sustituir los cultivos y de esa manera pues vamos a tener el reflejo hacia la paz. Samaniego, incluido hace dos años en las zonas futuro, espera que los recursos y proyectos lleguen al territorio. Sus autoridades hicieron un llamado al gobierno nacional para que se cumpla con las iniciativas prometidas desde hace varios meses.